¡Hola! ¡Qué linda que estás, mi amor! ¡Qué linda que estás! Por esas ocasiones para vos Por esas ocasiones para ti, cosita, muy mal ¡Hola! ¡Hola! Para Terremoto también que está acá Los chicos de la radio Suquía Gracias por estar ¡Qué linda que estás! Bonita, mi amor Que en las esquinas lloras, lloré Y cambio yo aquí Solo pienso en ti Y va a quedarte es mi placer Y a mí solo me lloras Esperar que alguna vez pueda quedarme Con tu amor que le darías A ese que ni te mira ¡Este turquito del auto! ¡Qué loco este amor! Que siento por vos Si todo fue entendido Perdón Que me hace creer Que todo está bien Que hay esperanza entre los dos El tiempo va a darme Solo una oportunidad De poderla comer con amor A la que quiero en mi vida ¡Ahora todos! Amor Amor, amor, amor Pero qué loco es este amor Amor, amor, amor Un arcoíris lleno de ilusión Amor, amor, amor Amor, amor, amor Pero qué loco es este amor Amor entre tú y yo Un poema que me habla de paz Amor, amor, amor Pero qué loco es este amor Que aún así me quedan ganas De cantarle al amor Le cantamos al amor esta noche ¡Buenas! Le cantamos al amor esta noche En el alquive Como todos los jueves Los clásicos más importantes de los jueves En el alquive ¡Buenas! ¡Buenas! Qué linda que estás Bonita, mi amor En las esquinas lloras Por navegando He cambiado, soy aquí Solo pienso en ti Y imagina que es mi placer Y a mí solo me quedas Esperar que alguna vez Pueda quedarme con tu amor ¿Qué le darías? Ay, sé que ni te mira Que loco es este amor Que siento por vos Siento algo fuerte en mi interior Que me hace creer Que todo está bien Que hay esperanza entre los dos Que el tiempo pueda darme Solo una oportunidad De poderla comer con amor A la que quiero en mi vida Lo hacemos dos Amor, amor, amor Pero qué loco es este amor Amor, amor, amor Un arco iris lleno de ilusión Amor, amor, amor Pero qué loco es este amor Amor entre tú y yo Un poema que me habla de vos Amor, amor, amor Pero qué loco es este amor Que aún así me quedan ganas De cantarle al amor Amor, amor, amor Pero qué loco es este amor Que siento por ti, mi amor Esta noche aquí en el alfile Por eso esta canción es para vos Amor, amor, amor Pero qué loco es este amor Pero qué loco es este amor Que aún así me quedan ganas De cantarle al amor Buena Para Michael Jaime, Jaime, su señora Para vos Que su blanco vestido Lo esperaba en la iglesia Él le dijo esa tarde Te veré nueve y media Sin embargo Este nunca regresó para verla Se quedó en el altar Orando su tristeza Lo buscó mucho tiempo Lo buscó y lo encontró He casado Le dijo Pertenezco a tu amor Lo miró con ternura Lo abrazó unos instantes Contestó No me importa Desde hoy Seré tu amante O reconquistarlo Con su amor Lo envolvió Él amó nuevamente De noche a noche salió Poseía su cuerpo Con demente pasión Y hechizado en su juego De su hogar se olvidó Esa deuda atrasada Ella al fin se cobró Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Solo quedó Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Y solo quedó Vuelta para Gatito ¡Vuelta para Gatito! ¡Vuelta para Gatito! ¡Vuelta para Gatito! Mi esposa Nada, nada importó Y la pasión de ese cuerpo Desnudo lo cegó Fue su amante Endiablada Una noche cualquiera Al despedirme Le dijo Te veré nueve y media Y con tu amor Esa noche Tocó el timbre Tres veces Nadie le abre la puerta Ya no hay luz Y no hacía Endel Se mudó La mañana Le avisó Aquel vecino Me pidió Que esta carta Se la dé a su querido En la red Tú caíste Que yo te preparé Y ahora solo quedaste Como yo aquella vez Si te duele el castigo No preguntes por qué Con la misma moneda Que me diste Te pagué Esa deuda atrasada Ella al fin se cobró Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Solo quedó Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Solo quedó Bueno Hacemos la primera pausa Cinco minutos Bueno No Hacemos cinco minutos de pausa Y acomodamos las cosas Y ya seguimos Hacemos la primera pausa Y ya seguimos Hacemos la primera pausa Hacemos la primera pausa